Yo soy partidario de que hoy la nueva constitución tiene que establecer ciertos principios que sean carne en futuras legislaciones mucho más específicas pero al menos el principio tiene que estar plasmado en la constitución y de cara a una crisis global del capital que se arrastra hacia también una crisis ecosistémica. Es necesario incorporar principios donde la relación entre el ser humano y la naturaleza tengan otra visión distinta a las visiones capitalistas que solamente rentabilizan la extracción de materias primas o de recursos naturales. Creo que allí es importante considerar que la naturaleza en sí también puede ser sujeta de derechos y desde ese punto de vista también ser defendida incluso en tribunales como una digamos sujeta que ha sido vulnerada en sus derechos y eso no es tan lejano a la realidad latinoamericana. Creo que ejemplos de las constituciones como Ecuador y como Bolivia donde hay una alta participación también de comunidades de regambre indígena van construyendo una visión de sociedad donde también se van privilegiando los bienestares asociados a visiones mucho menos antropocéntricas y yo soy un convencido de que hoy la gran pandemia además del coronavirus en este momento es la pandemia que ejerce el capital sobre los ecosistemas y que termina siendo una crisis climática intencionada al menos según la evidencia mundial científica en un 30 por ciento 25 por ciento producto de todos los gases emanados desde la revolución industrial entonces si es que justamente hay algo que podamos hacer para frenar este calentamiento global es fundamental que esté dentro de nuestra constitución sobre todo cuando somos depositarios del 80 por ciento de las fuentes de agua sólida en sudamérica y considerando también que el gran problema que va a padecer la humanidad va a ser justamente la falta de agua producto de el calentamiento global por tanto con mayor razón en chile necesitamos defender estos ecosistemas porque de eso también depende el futuro de nuestra existencia con tantos ecosistemas de los ecosistemas de los ecosistemas para el sistema de información Gracias.